Hola amigos de EL, soy Sergi Arola, soy el encargado de dirigir este increíble evento solidario en el Cine Capitol, donde por una noche vamos a hacer un pop-up restaurant y os vamos a ofrecer una cocina deluxe. Si tú fueras un ingrediente, serías el picante, ¿eh? Serías la azúcar, mi amor. Si viene Miri a mi casa a comer, yo le hago siempre, casi siempre, porque sé que le gusta mucho, huevos benedictinos. Le haría, por ejemplo, pues un ceviche de lubina. Qué rico. Ahí. Le haría una carne cocinada a baja temperatura. Le haría como una salsa de vino con frutos rojos, que también está muy rica. Voy a traer unas palomitas en el microondas. Pues me gustaría sentarme a cenar actriz con Meryl Streep. No es tan difícil con Brad Pitt. Pues a mí me encantaría cenar con Cristóbal Valenciaga, sin ningún lugar a duda. ¿Quién me ha dado mejor de comer en mi vida? Yo creo que todo el mundo contestará lo mismo, o sea, a mi mamá. Tengo a la mejor cocinera del mundo en casa, es cierto. No es porque sea mi madre que siempre decimos la comida de la madre. No, es que esto es verdad. Si fuera un ingrediente sería la quenoa. Pues estoy como obsesionada, me encanta. Me río porque se me ocurren unas burradas horribles. Pero voy a ser sincera, un buen cocido montañoso, me encanta. Mi última cena sería con alimentos de mi tierra, de Utielo, del mar. Serían cosas que, a ser posible, hiciera mi madre. Para mi última cena, pues, hombre, a mí las ostras me encantan. El caviar también. Y bueno, y marisquito, marisquito me chifla. La última cena no es una cuestión de qué, sino de con quién. Y si estuviera con quién, creo que no perdería el tiempo en cenar. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo estaba todo? ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti? Bueno, no lo digas, no lo digas. ¿No lo digas? No lo digas. Mejor no lo voy a decir. No, no, no. Estaba todo increíble, riquísimo. ¿Cómo cocina Sergi? No, no, no. Gracias por ver el video.